Ahora vamos a continuar con la parte inferior de nuestro vestido que en este caso vamos a hacer los adornos los cuales van a ser una pieza circular con una cinta en todo su orillo de tela con el interior una cinta cream para que nos de ese efecto tan bonito de los solanes como muy marcaditos. Entonces vamos a aprender a como montar nuestra cinta de cream para este tipo de adorno. Bueno aquí como vamos a hacer nuestro adorno es un adorno que está en forma circular aquí tengo yo un círculo completo que lo tengo doblado en cuatro piezas aproximadamente mide 75. 5 centímetros que viene siendo pues todo el todo el ancho de la tela de orillo a orillo y le vamos a pasar un hilván en una de las partes del doblez pero que me queda el sesgo no al hilo de tela. Al hilo de tela no se puede porque me daría una forma diferente a la hora de montarlo en nuestra falda entonces necesitemos ubicar un punto que esté al sesgo. Necesitamos nuestra pieza circular vamos a necesitar nuestras tiras de organza en este caso es la tela de la falda que mida lo que nuestra cinta de cream y nuestra cinta de cream obviamente necesitamos. En este caso es una cinta de 10 centímetros de ancho entonces mi tira mide 22 centímetros que son lo que equivale a forrar nuestra tira. Aquí va a ir unido nuestra costura hacia el círculo necesitamos que sea exacta la tela para que a la hora de que tú cosas tu costura te quede exactamente la medida para que cuando forremos aquí la tira nos quede exacto y no vaya a pasar algún accidente a la hora de coser nuestra cinta de cream. Porque si la cosemos estirada se queda mucho más angosta y da otro efecto si la cosemos floja se nos hace más ancha y pierde la forma entonces necesitamos tener mucho cuidado entonces necesitamos que siempre se mantengan los 10 centímetros para aprovechar nuestra cinta de cream. Ahora vamos a ver cómo lo cosemos.